muy buenas en el vídeo anterior tenemos que buscar el sello que nos han robado seguimos con la octava parte de The Thinking City y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale, necesito encontrar Gwiner & Company, sería una empresa la planta está en Greenhaven Bay, así que distrito Greenhaven Bay y no sé si el periodo o archivo ocupación, no, periodo después de la inundación, ahí está, Gwiner & Company procesamiento y enlatado de carne cerrada actualmente, vale, pero por lo menos tenemos la dirección Greenhaven Bay, este que está, 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 ¿dónde es? Divatier Street Greenhaven Bay Greenhaven Bay Greenhaven Bay Greenhaven Bay Dice cerca de Klein Bay Street. Bueno, lo veo. Klein Bay Street está aquí. Ahí aquí está. Mira, está ahí. Mira, está ahí. ¿Aquí? No. ¿Y no? No. 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 a ver aquí ahí está fábrica de carne Winning & Company ¿por qué iban a necesitar cortinas de hospital y una silla de ruedas en un sitio como este? por cierto no he grabado creo que en el manicomio he visto latas parecidas a lo mejor esta fábrica no está tan abandonada como parece ay, volvemos otra vez a la carne humana esta vez enlatada ya verás la superficie de esta mesa está empapada de sangre antigua la han usado mucho ya verás dónde está la hermana la hermana está en trocitos como ahí ¿quién nos dijo eso? ¿cómo se llamaba? ahí no me acuerdo pero cuando preguntamos nos dijo que estaba en trocitos puedo curarme una urna funeraria no es algo que uno espera encontrar en una conservera claro porque los restos los huesos mira ahí están los huesos los huesos los queman y los meten en urnas funerarias rezo porque Kay tenga piedad de estas pobres pobres almas porque yo desde luego no merezco ninguna falta algo más por aquí esto ya lo he visto aquí 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 pero estoy no esto es lo mismo de antes ah no 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 yo me iba a indicar un camino es esto he just Dr. Lydia Dr. Lydia Calloway manicomio de Oakmont SM manicomio de Oakmont espérate SM a ver dónde estaba la lista la lista aquí está SM tachado Dr. C DRC que es la doctora Calloway tachado que te apuestas a que el otro es ET este de aquí es ET ET manicomio de Oakmont podría significar Emily Tucker Emily está en las latas la princesa la princesa se pinchó el dedo con la rueca y cayó sobre la cama en un profundo sueño la bella durmiente nos dijeron estaba por aquí quizás no no se se quedó pero nos dijeron que Emily solo se calmaba si le leías la bella durmiente así no queda morfina en la botella a resolver ya podemos resolver devolver al remitente carta a Throckmorton querido señor Throckmorton espero que sepa que no le molestaría jamás de no ser porque me hallo en una situación de extrema necesidad el manicomio de Oakmont sufre de hambruna como jefe médico debo poner en sus manos el destino del manicomio y de sus pacientes humildemente le solicitamos los fondos que como cabeza de una gran familia quizás pueda destinar a nuestra causa papel empapado en sangre un trozo de papel con manchas de sangre pone haz ganado vale o sea en el en el manicomio tú de dónde sales de dónde sales tú en el manicomio hacían algún tipo de juego y quien ganaba desaparecía lo traían aquí lo cortaban en trocitos ponían su carne en las latas y los huesos los quemaban y lo metían en una urna eso es lo que ha pasado lo mismo devolver al remitente carta al señor Meyer querido señor Meyer jamás le molestaría de no ser porque me hallo en una situación de extrema necesidad es lo mismo por desgracia estamos pasando por una mala época y desde hace meses el manicomio está al borde de la hambruna le agradeceríamos una donación por favor está enviando cartas para pedir donativos carta de borrador del doctor Palmer querido jefe de provisiones apreciamos que nos envíe estas muestras de equipamiento médico aunque en la actualidad estamos decantándonos por otros procedimientos para tratar a nuestros pacientes vale esos otros procedimientos son ya sabemos lo que son sea como fuere apreciamos mucho cualquier ayuda con el suministro de alimentos teniendo en cuenta que andamos cortos de raciones y que otros proveedores ya le han dado la espalda al manicomio por favor hágame saber si estaría dispuesto de ayudarnos un afectuoso saludo Robert Palmer vale vamos a resolver uno aquí otro aquí otro en la escalera y otro arriba Kay nos perdone porque hemos pecado pero nos hemos asegurado aguantar otra semana o dos ya está descansa en paz querida niña vale aquí puede ser esta la última porque aquí ya están los huesos dentro de la urna bueno la ceniza y en este punto es donde desmiembra a a la chica a Emily Emily Tucker a ver este lo has hecho bien la está bajando en brazo y aquí que le lee un cuento o algo la princesa la princesa se pinchó el dedo con una rueca y cayó en la cama ahora duerme querida vale o sea yo creo que este es el primero primero la trae aquí le cuenta un cuento la duerme con la morfina vale cuando está dormida la baja por las escaleras luego la corta en pedacitos y luego quema los huesos es horrible se dieron a Emily la mataron y procesaron como hacerla para hacerla pasar por carne enlatada para el manicomio enterraron sus restos aquí bueno no enterraron sus restos los metieron ahí en la urna vale reunidas todas las pruebas aquí no hay nada más que hacer vale voy a crear otro equipo de primeros auxilios y aquí ya me puedo llevar aquí muelles y alcohol pues ahora supongo que habrá que volver al manicomio y decirle al hermano que lo que ha pasado me imagino vale vale no lo dice pero supongo que sí no lo dice no lo dice Casi La gente le da igual que esos bichos estén por ahí Vale, a ver, ¿dónde está el hermano? Oh, ¿y no? Ah, aquí están las latas Pues el hermano no está aquí No está Vale, dice que hay que hablar con alguien Con la policía Con el médico, con alguien Aquí solo hay pacientes No hay ni un solo médico No hay ni un guilty Hola, soy yo AmI 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 성 Ahí está, este es el médico A ver ¿Por qué han matado a Emily? Señor, ya le he dicho Aquí no hay ninguna Emily Déjelo ya, he estado en la cárnica Sé todo lo que han hecho Vale, vale, por favor Deje que se lo explique Le escucho Nos quedamos sin comida, sin nada Primero comimos perros o gatos, luego ratas Hay la gente comiendo ahí al lado Y cuando hasta ellas huyeron, cadáveres Los que habían muerto de hambre ¿Por qué no pidieron ayuda? Le podían haber pedido ayuda a alguien, digo yo Lo intentamos A las autoridades les daba igual Y el público tiene la misma opinión que nosotros Que de nuestros pacientes Podían haber recurrido A los Carpenter Sí, ellos estaban regalando comida O la EOD Pero bueno, yo no No recomiendo recurrir a la EOD Podían haber recurrido a los Carpenter La familia Carpenter Dona comida a cualquiera que la necesite A los pobres, sí Pero no a los dementes Aparentemente los Carpenter Cree que pueden contagiarse de la locura Solo de hablar con nosotros Vale ¿Y entonces qué pasó? ¿Cuál fue su solución? Comerse los unos a los otros Era todo lo que nos quedaba Hicimos una lotería para determinar A quién sacrificábamos Para que el resto pudiera seguir viviendo Todos participamos Yo también Y Emily ganó Fue nuestra salvación Su cuerpo alimentó a docenas Por favor, se lo ruego No se lo cuente a Jacob Solo querrá vengarse Y al fin y al cabo ¿Qué valor tenía su vida? Por favor, si esto queda entre nosotros Le daré toda la medicina Que le pueda prescindir Vaya a hablar con los Carpenters El señor Carpenters me debe una Dígale que Charles Reed le envía Y contribuirá al bienestar del manicomio Se lo aseguro No será tan aprehensivo Cuando le mencione mi nombre Me atrevo a decir Que nos ha dado usted esperanza Más que nadie en esta maldita ciudad Pero no puedo guardar el secreto Se lo contaré todo a Jacob Asesinaron a una muchacha inocente Y se comieron su carne Se merecen cualquier cosa Que le suceda Cuando Jacob se entere ¿De verdad quiere mancharse Las manos con nuestra sangre? Vale, ahora la pregunta es ¿Dónde está Jacob? No tengo ni idea ¿Dónde está Fred? ¿Dónde está Jordan? Perdona ¿Dónde estáadаются Me estará esperando en la comisaría Lo dice aquí Es verdad que él nos pidió ayuda En la comisaría Creía que nos había pedido Ayuda en el manicomio Que estaba buscando a su hermana Pero no, fue cuando Charles salió de la cárcel Se lo encontró ahí O sea que hay que ir a la comisaría Que está ¿A dónde? A la biblioteca Este es el ayuntamiento ¿Dónde está la comisaría? Ah, aquí Han sustituido el logotipo de la comisaría por este Porque están reunidas todas las pruebas Eso me confundió Vale, pues tengo que ir aquí Vale, a ver He concluido mi investigación Señor Tucker Sé lo que pasó a Emily ¿Dónde está? Mentir Hubo un accidente O se han comido a Emily Voy a decir que se han comido a Emily Le voy a decir la verdad Lo siento Jacob Está muerta El personal y los pacientes del manicomio La mataron Y se la comieron No puede ser Lo siento Esa es la verdad Estaban muriéndose de hambre Y se volvieron los unos contra los otros Para sobrevivir Emily fue de los desafortunados Si cualquiera otro me hubiera contado eso No me lo habría creído Pero su reputación le precede Señor Reed Llévese lo que se ha ganado Ya no me importa nada Ella era lo único que me quedaba Vale, caso completado Y este no hace nada Se pasa el día ahí Apoyado Sin hacer nada Vale, pues ya está Seguimos con la historia principal Que había que Ir a ver al señor Carpenter Que ha pagado mi fianza Es verdad A ver, tengo dos puntos de habilidad Esto está casi todo ya De aquí Y va a hacer esto Entonces recarga el revólver más rápido O Probabilidad del 10% De causar el doble de daño con el revólver Solo un 10% Carga dos cartuchos más en la escopeta Esto es útil Limpia las calles con un disparo más amplio De la escopeta y daño incrementado Estos dos me Estos dos me interesan Vale, pues vamos a ver ¿Dónde estaba la mansión de los Carpenter? ¿Aquí? No, está la Blackwood Ahí Vale, ahora ¿Me va a pedir algo? ¿A cambio de haberme pagado la fianza? Es que yo no me fío de nadie En este juego ¿Sí o no? No Mejor dar la vuelta Sí Aquí Propiedad privada Se disparará mendigos Por dioseros Y ocupantes ilegales O sea Se supone que estáis dando comida A esa gente Pero si alguien se acerca Le metes un tiro Señor Carpenter Me alegro de verle En tan buenas condiciones Sí, yo también me alegro, chico Fue complicado llegar De una pieza Con tanta confusión Jamás me habría esperado Algo así De mi propio hijo No se preocupe No es nada Que nos arregle Un buen vino Una buena mujer Y una buena canción Aún me estoy recuperando Chico, ya saben Vale Gracias por pagar la fianza Quería darle las gracias Por pagar la fianza Para que saliera de la cárcel Ha sido muy amable No hay problema, chico Pero dese cuenta De que su libertad Todavía no está asegurada Tiene un testigo de cargo Milton Pierce Estoy seguro De que la policía Se tragaría Cualquier cosa Que le dijera Pero algo Tendré que ofrecerle ¿Me entiende, chico? Necesita pruebas De mi indocencia Encuentre a quien culpar Y hágaselo saber A mi capataz El viejo Brutus Se encargará del resto Vale ¿Qué le ha pasado a Graham? Tenía que asegurar Mi propia sobrevivencia Chico No creo que Quiera saber más de eso Uf, se cargó al hijo Seguramente ¿Quién es Milton Pierce? Otro ricachón Que se presenta A la alcaldía Nada especial La típica escoria De Reed Heights ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Ni idea, chico Por lo que he visto En las entrevistas Del periódico Está por toda la ciudad Espere un segundo Tome Es una buena herramienta Para salir de situaciones Complicadas La ametralladora Haga buen uso de ella La ametralladora Gracias Sí Sí Ahí está Metralleta Y nos vamos mejorando Ya tengo Granadas Tengo cócteles Molotov Metralleta Dos tipos de pistola Y solo lo voy a usar En los bichos grandes Vale Lo siguiente sería Saber dónde vive El testigo El Milton Pierce Dice Hace poco Concedí una entrevista Al periódico Pues ya está Al periódico Que vamos Tezca Periódico Está ahí Al lado De la policía ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? A ver Según esto Puedo pasar por ahí Pero no No puedo No No se puede Pues tendré que dar La vuelta Por el otro lado Vale Vamos a ver Oficiales Celebridades Celebridades Porque si se presenta A la alcaldía Una celebridad Fuente Artículos Y entrevistas Porque dice que Hace poco Le concedí una entrevista Al periódico Pues artículos Y entrevistas Y el distrito Dice que vive En una parte En alguna parte De Rit Heitz Pues distrito Rit Heitz Entrevista Entrevista de Pierce Hoy Nuestro corresponsal Ha tenido la oportunidad De recorrer Las preciosas calles De Rit Heitz De Rit Heitz Este A efecto De entrevistas De entrevistar Hay algunas palabras Que habría que Repasar todo esto Y ponerle Y Y corregir Un montón de palabras Que están mal A efecto De entrevistar A una de las Más prometedoras Figuras políticas De Oakmont La propiedad De Pierce Un edificio De apartamentos En Museum Avenue Ahí está La dirección Es sin duda Digno de ver Pero el señor Pierce Se asegura De permanecer En contacto Con las necesidades De los hombres Ves Otro fallo De los hombres Falta una S ahí De los hombres Humildes Pues se reúne Habitualmente Con los líderes De la comunidad Vale Tenemos su dirección Que sería Rit Heitz Este Y está Está En Museum Avenue Entre Comunion Road Que es esta Y Hillelot Street Que es esta O sea Vive por ahí Que es esta Vale Ahora Bien Aquí No No A ver Elimina esto ¿Qué es esta Allí, tiene que ser aquí, apartamento de Milton Peirce Está claro que tenía las manos manchadas de sangre, literalmente Debe estar tomándose su campaña electoral muy en serio A ver, una campaña electoral que aparece él, vestido de senador romano Un poquito egocéntrico si que es este hombre, ¿no? Conciudadanos okmonteños, de hoy en adelante una nueva visión guiará nuestra ciudad De hoy en adelante, Okmon primero Cada decisión sobre el comercio, la pesca, los forasteros o los indurcianos Se hará en beneficio de la gente de Okmon Hemos de proteger las fronteras de nuestra ciudad, tanto de los forasteros como de las fuerzas de la naturaleza Hagamos que Okmon sea grande de nuevo Es evidente que aquí guardaron la ropa sucia, se puede ver las salpicaduras de sangre O sea, fue este el que mató... El asesino es este Señor Pierce En nombre de nuestra comunidad, quiero expresarle nuestra inmensa gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros Es una carta de la EOD Aquí, pocos tienen compasión por los hijos de Insmouth Y usted es una rara excepción Por favor acepte esta daga como símbolo de nuestra amistad Y prueba de que, mientras mantengamos esta relación, nadie de nuestra organización se atreverá a hacerle daño Suya, Anna Cavendish La forma me resulta familiar Ya he visto una daga como esta Carta de Throckmorton Querido señor Pierce A pesar de las diferencias que hayamos podido tener en el pasado No puedo más que admitir que hoy le veo como uno de los candidatos al alcalde más prometedores Okmon necesita mano dura Y sin duda, usted podrá ejercerla No espere apoyo financiero de mí Creo que quien se presente a la alcabía debe tener los posibles pertinentes Pero por lo demás, cuente con todo mi apoyo Respetuosamente a Robert Throckmorton Pues, a ver Más vacía que el corazón de un banquero ¿Está planeando convertirse en el príncipe de Ogmon? ¿O es una lectura ligera? El príncipe Nota para Milton Pierce Milton, mi queridísimo amigo Hace tiempo que no nos vemos Y me gustaría recordarle que mi puerta siempre está abierta para ti ¿Qué te parece si celebramos por fin la sesión que llevamos tanto tiempo hablando? Espero verte pronto en el Teatro Crown Afectuosamente Johannes Otra vez Johannes Otra vez Johannes aparece ¿Tú quién eres? He dicho que tiene el periódico al suelo Del empujón Y se ha cabreado ¿Y se ha cabreado por fin la sesión? ¿Y se ha cabreado por fin la sesión? ¿Y se ha cabreado por fin la sesión? Dejarla aquí no ha sido una buena idea El olor de la sangre puede atraer a toda clase De visitantes inesperados Y van a aparecer ahora, ¿no? ¿No? Qué raro Y no aparezcan bicho ¿Qué más? ¿Qué más me queda? Y es que caen cosas por hacer Vale, esta puerta No existe Así que no se puede subir Aquí Alguien se cambió aquí con prisa Ajá Ya puedo resolver Vale, veamos Uno, dos, tres, cuatro En esta habitación Y nada más La sangre brotaba de él, Robert Brotaba a chornos Estoy cubierto de ella Es todo por mí Es todo por mí Está... Ahí no lo veo Claro, es que estaba buscando a ver A ese Robert A quien se refiere Vamos a seguir Se bebió Claro, venía tan asustado De haber matado a Johannes Que se bebió la botella de vino De un trago O lo que quedaba de él ¿Dónde está mi corbata? Ya debería estar en el ayuntamiento Los votantes No se van a saludar solos Pues ya está El próximo alcalde El supuesto próximo alcalde Es el asesino Quita esto de mi vista, Robert Por algo tenemos la sala de la colada abajo Vale Vale, vamos a ver Primero Entra aquí Después de haber matado A Johannes Luego me imagino Que se bebió el vino Luego se cambió de ropa Y luego dijo Que la La ropa ensangrentada Que la pusiera abajo En el sótano Que ya la hemos visto abajo Milton Pierce Volvió a casa Cubierto de sangre Ordenó a su mayordomo A llevarse abajo su ropa Y se fue a saludar A sus votantes Al ayuntamiento O sea El tal Robert Es su mayordomo Entonces ya está Todo esto Pues no está todo Todo, todo no está Entonces ya lo vi The shape The shape is familiar I've seen similar daggers Before They definitely kept some dirty clothes here You can see the blood You can see the blood splatter Someone got changed here In a hurry Is he planning to become the prince of Oakmont Or is this just Some light reading A esto puede ser Nuevo candidato a la alcaldía Aunque puede que Milton Pierce Aún no sea miembro de pleno derecho De la legislatura De Oakmont Ya ha aprobado su idoneidad Para el puesto Durante la campaña electoral No solo con palabras Sino también con actos Primero el señor Pierce Ha preparado y puesto en marcha Un nuevo proyecto Para el suministro de agua de Oakmont También está activamente involucrado En el desarrollo De la zona verde de la ciudad El plantado de árboles En áreas suburbanas Y las propuestas de nuevos parques Nuevos parques para el recreo Y la celebración de actos sociales Segundo Las promesas de su campaña Han resonado en el electorado En concreto Pierce Ha abogado por la construcción De un muro alrededor de Oakmont Para impedir el flujo de forastero ¿Es una hipérbole O puede Pierce cumplir? Lo averiguaremos cuando gane Si las gana las elecciones Ahora sí Eso era lo último Que me quedaba por hacer Y este vuelve a salir de nuevo ¿De dónde salen? ¿De aquí? Tendrán la llave Y yo no puedo entrar Mira otro A ver dónde va A ver dónde va Ah, se da la vuelta Llegan hasta ahí Se dan la vuelta Vale Se supone Bueno Seguro que lo dice aquí Pero se supone Que está en el ayuntamiento Seguro que tengo que ir Al ayuntamiento ¿Y qué va a hacer? ¿Acusarle de asesinato En medio de De toda la gente Que esté allí? Mintle Pierce Sí, bueno Esto es lo que acabo de leer Y se fue a reunirse Con los electores Del ayuntamiento Pues hay que ir allí Chantajearon al asesino De eso no me acordaba O sea que alguien Chantajeó Al próximo alcalde Claro Para asesinar A A Van Der Berg Si querían mantener a salvo A su mujer O sea, su mujer Estará secuestrada ¿Quién habrá Habrá podido hacer eso? ¿Quién habrá Chantajeado Al próximo alcalde? Yo creo ¿Vamos a mezclar Chantajearon al asesino Con mancha de sangre? No No, es que Eso no tiene sentido Vale, pues Lo siguiente sería Ir al ayuntamiento Pues voy a ir directamente No tiene sentido Ir en un viaje rápido Llegaré hasta ahí Y en la barca Hasta aquí Y luego al ayuntamiento A ver Extra, extra All the news That's fit to print Fire, paper, mister ¿Tú qué pasas? No ¿Quién? ¿Quién? clever Y ¿Quién vale, a ver como este acuse al próximo alcalde de asesinato ahí en medio se va a liar una puerta a ver, ¿dónde está? ¿es esto, no? sí, ahí el ayuntamiento este es el alcalde sí, es este fijaos que tiene hasta tiene hasta el cartel ahí pero bueno, no hay nadie, así que sí que le puedo acusar, sin que haya mucho revuelo buenos días, señor Peer supongo que no esperaba verme ¿cómo es posible de que esté aquí? debería estar en prisión tengo buenos amigos que pagaron la fianza cálmese, solo quiero hablar está bien, como quiera ¿por qué me ha incriminado? o dígame lo que vio de verdad primero, ¿por qué me ha incriminado? disculpe, ¿por qué no iba a hacerlo? han matado a un amigo mío ¿por qué iba a hacer la vista gorda? dígame lo que vio de verdad vio al verdadero asesino dígame quién es ¿quieres saber lo que vi? vio a un maldito forastero entrar corriendo asesinar a Johannes y salir de allí como si nada entonces Eldo fue el asesino estaba manchado de sangre porque él estaba allí él era el invitado de Johannes vale o sea que sí que hay otra persona que es el asesino y todavía no sabemos quién es ¿cómo sabe que fue un forastero? insiste que fue un forastero ¿cómo puede estar tan seguro? confíe en mí los obmonteños reconocen a un forastero cuando lo ven sabemos diferenciarlo no era yo usted sabe que yo no lo hice al contrario, señor Reed le vi la cara o va a decirme que no era la suya cambiará su declaración parece usted un hombre razonable, Pierce no podemos llegar a un acuerdo ¿está usted intentando sobornar a un político, señor Reed? que, ¿qué le hace pensar que aceptaría semejante oferta? lo siento me he debido confundir de Milton Pierce en fin, es igual pero déjeme que le diga que mi amada madre es muy anciana y muy rica le echaré muchísimo de menos cuando me haya dejado no puedo decirlo en serio me está diciendo que mate a la madre señor Reed ¿cómo lo diría? encuentro que mi campaña está paralizada por cierta falta de recursos así que es por dinero después de todo temo que tanta presión por el presupuesto esté afectando a mi raciocinio si la situación mejorara a lo mejor vería las cosas con más claridad por ejemplo puede que me diera cuenta de repente que le había confundido con alguien incluso podría usted recordarme con quién y si le mata a usted en su lugar no, no voy a decirle eso no vaya a ser que saque una pistola y tenga que defenderme y matarlo pero me voy a negar no voy a matar a su madre ¿cómo puede proponer semejante cosa? y nada menos contra su madre es usted un monstruo desalmado no lo haré no se ponga sensible Reed dese un paseo e inspire el aire salado e imagínese su ejecución quizá con algo de perspectiva lo reconsidere lo dudo como usted quiera caballero en cualquier caso voy a dejarle esta botella y su dirección veneno supongo y Reed no vuelvo por aquí después no deberían verme con usted botella de estricnina o sea le ha dado un veneno para matar a la madre a cambio de que diga que yo no soy el asesino a ver vamos a ver que tenemos aquí forastero sospechoso Minton Priest el muy traidor no sin coartada tampoco chantajearon al asesino en busca de un forastero si Minton Pierce está en lo cierto el hombre que disparó a Vanderberg es un forastero he descubierto que se casó hace poco y le obligaron a cometer el crimen amenazando a su familia en alguna parte tiene que haber una licencia de matrimonio que me ayude a encontrarlo vale buena idea sin coartada manchada de sangre ropa ensangrentada la ropa ensangrentada de la casa de Pierce puede usarse como prueba contra él aún así necesito algo más para acusarlo ah pues sí que fue entonces fue Pierce entonces ¿no? fue él pues sí que fue él entonces él que lo mató entonces ¿quién era la otra persona que estaba con Vanderberg? no lo sé vale entonces licencia de matrimonio en el ayuntamiento ¿no? en el propio ayuntamiento tienen que estar las licencias de matrimonio archivos del ayuntamiento esto no no la dirección de Agatha Pierce aquí está se busca un forastero se casó hace poco ya está forastero periodo después de la inundación archivo documentos legales licencia de matrimonio por la presente certifico que Glenn Gordon Byers y Evelyn Catherine Lane residentes en el inmueble de renta cito en tal la dirección se ha unido en matrimonio de acuerdo con la licencia expedida en la ciudad de Oakmont Massachusetts con el número bla 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 o sea tengo la dirección es en Shells este por aquí la esquina de Powder Horse Street y Orchard Avenue Orchard Avenue es toda esta que está aquí hasta aquí y Powder Horse Street ¿dónde está esa? ahí está es la última o sea que ahí es donde vive y y ¡Gracias! 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 ¡Ahí! Residencia de Glenn Byers ¿No? Será difícil de arreglar esta puerta ¿Será este el asesino? Hola señores, ¿es usted Glenn Byers? ¿Y usted quién es? Charles Reed, detective privado El chivo espiatorio de su crimen Si este es el asesino, no es el otro ¿Cómo me ha encontrado? Ya le he dicho que soy detective privado Ahora no lo empeore y conteste a mis preguntas Nos parecimos Nos parecemos, ¿no? Usted y yo nos parecemos, ¿no cree? ¿Cómo es posible? No lo sé, nací con esta cara Estoy tan confundido como usted Tampoco se parecen tanto, ¿no? ¿Tiene algún pariente en Boston? Que yo sepa, no Mi familia es de Providence, Rhode Island Otra más para la lista de realeza de esta ciudad ¿Por qué mató a Johannes? Si ya lo sabemos No tenía elección Soy un hombre honesto, señor Tengo familia, mi dulce Evelyn y Michael Su... nuestro hijo No quería hacerlo Pero los tenía que... como rehenes Ni siquiera conozco a ese tal Johan o como se llame ¿Quién se ha llevado a su familia? ¿Sabes quién es el responsable? Una banda Nunca las había visto Un hombre me dio un arma ¿Un Quill? ¿Puede ser? No sé si era alguien especial Es todo lo que sé, se lo juro ¿Cómo capturaron a su familia? Dígame exactamente cómo pasó Se colaron en casa cuando yo estaba ausente Volví y me encontré en la puerta rota Había señales de pelea Pero mi familia, pobre Evelyn, no estaba Vale, ¿por qué no acudió a la policía? Por lo de siempre Que la policía son unos inectos en este juego Nunca pensó en informar de su secuestro ¿Por qué no le pidió ayuda a la policía? Quería llamar a la poli, de verdad Pero me enviaron... Me enviaron... Droch, no puedo Aún está en la mesa No tengo valor para tocarlo Ay, Dios Le enviaron, ¿qué? Un dedo o algo así Deje que le eche un vistazo a la escena del crimen Tengo la impresión Tengo que inspeccionar el lugar donde ocurrió Si tiene que hacerlo Es la puerta siguiente La cerré para que nadie pudiera entrar Y para no tener que volver a verlo ¿Cuál era el trato para liberarlo? Digamos que le creo Que hizo... Que hizo lo que le pidieron El líder de la banda me provinció que los liberaría Pero no ha vuelto Por favor Sé que no estoy en posición de pedirlo Pero podemos llegar a un acuerdo Depende de cuál Soy culpable Acabé con una vida Pero usted carga con la culpa Me entregará a la policía y lo arreglaré todo Cuando entregue el arma tendrán que creerme Pero no puedo hacerlo hasta que sepa que mi familia está a salvo Así que si rescato a su familia me salva al vallejo Lo he entendido bien En resumen, sí ¿Qué dice? Qué remedio Vale, ayudaré a su familia Lo haré, no me gusta pero lo haré No me gusta, pero lo haré Gracias Gracias Eso es este mejor hombre que yo, señor Reed Siento haberle puesto en esta situación Pero lo arreglaré Se lo prometo Vale, pues ya sabemos quién es el asesino Se llaman Glenn Byers No es el alcalde El supuesto alcalde El supuesto alcalde El próximo alcalde era el que estaba allí Con Van der Berg Este entró, lo mató Se supone que se parece a mí Pero bueno A ver Este no tiene barba El alcalde podría haber dicho que Que no tenía barba Y al verme a mí con la barba Es imposible de que a alguien le crezca una barba en un día Toda esa barba que tiene Así que es imposible de que sea él Pero bueno, vamos a ayudar a la familia de este hombre Así que esta es la carta de una sufragista, eh Antiguo pero limpio y reluciente Está claro que lo han cuidado bien Vale, eh ¿Dónde está lo que se supone? Ahí está, un dedo, ¿verdad? Sí, un dedo Aún lleva la alianza ¿Qué clase de monstruo puede hacerle eso a alguien? En el sobre hay una nota Parece que es reticente aceptar el trabajo Aquí tiene algo que le motivará Póngase a ello A ver, yo estoy sospechando que es O la E o D O Ana O puede ser, como se llamaban los de Los que vestían de amarillo Uno de esos dos Diario de Michael Querido diario Mamá tiene un nuevo novio Parece que van en serio Pero espero que este no la haga llorar como papá Glenn parece un tipo muy simpático Me ha enseñado su colección de sellos Y me ha regalado una figura de coche muy bonita Mamá se ha vuelto a casar Estaba muy guapa con el traje de novia y feliz Anoche vino un tipo con una bufanda amarilla Ya está, solo de amarillo Son esos Amarilla horrenda Hacían demasiadas preguntas sobre papá Qué gracioso Ya le llamo papá Da igual No le conté nada y le dije que se perdiera Y hoy... Y ahí se acaba todo Aquí Joy sale muy guapa Ojalá la hubiera oído cantar Joy Hayden Seda y crepe Crepe y encaje Debía de ser un vestido precioso Antes de... De que lo destrozaran Parece que allá donde voy últimamente me topo con sangre Algunos tablones parecen nuevos Sin una mota de polvo ¿Quién demonios iba a usar una pala como arma? Bueno, espera... ¿Quién iba a usar una pala como arma? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Nada más... No... ¿Quién iba a ver más cosas aquí? Esta puerta será difícil de arreglar ¿Qué hago ahora? Vale, esto es lo de la sufragista Ya lo... Ya lo leí Aquí hay algo escrito Pero se ha borrado Parcialmente al menos Ya está Resolver Vale, tenemos Una... Dos... Tres... Cuatro... Alcánzanos cuando hayas acabado Y no pierdas el tiempo en sacar a Martin de ahí abajo Es imprescindible Vale, se llevan... Supongo que al hijo Y a la madre Eh... ¿Dónde está la puerta? A veces no se ve bien Aquí No te atrevas a tocar a mi madre No te atrevas a tocar a mi madre Vale, supongo que este entonces es el último Este de aquí puede ser el último Abre la puerta o la echaré abajo Este es el primero Vale, llegaron dos Llegaron uno, dos, tres, tres Y estaba la madre y el hijo El de la pala Vale, el hijo empujó al de la pala Y creo que atravesó esto Atravesó esta parte hasta abajo Tiene toda la pinta Por eso las maderas están nuevas Vale, lo que no sé Es qué pasó antes Si este o aquel Bueno, voy a probar este Golpearon a la madre Este se enfadó No te atrevas a tocar a mi mamá Pero ganaron Y se los llevaron Solo se fueron Hay uno Ah, y el otro escribió Y el de la pala no Porque el de la pala está muerto Seguro que el de la pala está abajo muerto Se presentó una banda y secuestró a madre e hijo El segundo plantó cara Y tiró a un atacante al piso de abajo Los demás se marcharon con los rehenes Vale, podré llegar abajo y ver Se verá desde aquí Ahí hay sangre Pero no veo ningún cadáver Ah, míralo Ahí hay más sangre Va por ahí A ver, ¿puedo llegar abajo? Aquí faltan cosas por hacer todavía No voy a poder entrar ahí Y aquí tampoco ¿Qué me falta aquí? Crepe, silken, lace Must have been a pretty dress Before it was torn Aquí no veo nada nuevo Aquí no veo nada nuevo Claro, no hay ninguna manera de De romper esto Y bajar Ah, ¿cómo puedo bajar? Tengo que ir a la habitación de abajo Dígame cómo A la cocina está cerrada ¿Por qué? Deme la llave Porque sí, deme la llave Vale, vale, vale Toma Vale, le podía haber dicho Que abajo hay un cadáver Ahora sí ¡Bichos! Alguien se ha tenido que dar un buen golpe Me alegra Me alegra no haber sido yo Es un alcohol muy raro Qué suerte que tuviera una botella antes de la prohibición Enhorabuena Enhorabuena por vuestra boda Vuestra hermana Peck Esto nada, no puedo llevar más Más bichos ¿Dónde? Ahí hay otro Ahí hay otro Vale, hay más Ahí Ah, hay uno de los que escupen No lo había visto Ah, se cayó Se cayó, pero... Estará abajo Habrá sobrevivido Habrá sobrevivido Ah, ahí estás Este es de los que hay que dispararle a la cara después Vale, ¿qué más tenemos? Una bota Ah Que alguien me ayude Quien sea, ayuda, vale O sea, que uno de los secuestradores Cayó por ahí Se estrelló aquí Se arrastró Y cuando llegó aquí Uno de los bichos le comió la pierna Y siguió por abajo Tiene que estar el cadáver por ahí abajo Vale, parece que aquí nada Pues Bajaré a ver qué hay Vale, se arrastró hasta aquí Y aquí está el cadáver A ver qué tenemos aquí Trozo de un mapa He encontrado un trozo de mapa de Salvation Harbor Sur En la bolsa del asaltante muerto Una de las casas de Hill Street Está marcada en rojo Ahora lo miramos Abriremos para allá Vale, pero podemos elegir otro camino Aquí tenemos la dirección de Agatha Pierce Podríamos ir a la casa Y aquí tenemos la tricnina Y matar a la madre No podía haber bajado por aquí Adelante Toda la madre En lucha No. Todas 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 pero sigue faltando cosas por ver aquí no sé falta algo esto no esto no puede ser porque esto para recoger nada para recoger cosas no es nada pues no sé qué me puede faltar la pierna está ahí no puedo hablar con él algo falta glenn bayers es mi libro imagen sin coartada no chantajaron al asesino pecador arrepentido no hay está mintor pero sabe que yo no maté a johannes pero por alguna razón me está incriminando o cree de verdad que me vio en el escenario del crimen confundió a glenn bayers conmigo pues no lo sé yo creo que en principio no tiene nada contra mí así que yo creo que bueno buen ciudadano dice buen ciudadano no es pero creo que sí que me que me confundió esto vale y ahora lo siguiente sería ir al mapa que he encontrado aquí por qué por qué sigue marcado esto ya lo he hecho licencia de matrimonio que me llevo aquí a esta casa así que esto ya está hecho y luego lo otro es la dirección de la madre de milton que quiere que la mate pero eso no lo voy a hacer vale vamos a ver salvation harbour sur que esto está aquí al norte de la intersección de skipper road que es esta skipper road es toda esta calle y hill street que está aquí al norte de la intersección entre estos dos o sea tiene que ser más o menos por aquí no no a ver hay ah bueno lo dice ahí está en el dibujo realmente es es esta casa que está aquí vale a ver vale a ver a lado de un golpe no si tendría que ir creo que este es el más cercano bueno 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 yo ¡Suscríbete! Aquí estamos ¿Cómo no? ¡Bichos! En cuanto entras, ¡bichos! A ver, ¡corre, corre! ¡Por qué! ¡Eh, cómo hace eso! Salta hacia adelante y por el aire gira y queda aquí ¿Puedo crear alguna pala? También debería crear un equipo médico más A ver, ¿qué más? Nada más Al máximo, al máximo también, también Granadas, todo bien A ver, ¿hay un sótano? Sí Sí, sí Ah, pero este sitio ya hemos estado No es aquí No es aquí Aquí ya habíamos estado antes No por no mirar el mapa Es aquí Ahora sí Guardia de la banda Y ahora empezarán a disparar En cuanto alguien me vea No es tarde No es tarde No es tarde Y ahora sí El agua No es tarde No es tarde Qué bueno No es tarde Eso ya A ver, tiene que haber truco, ¿eh? Aquí tiene que haber algún truco. Una pared falsa de estas, algo tiene que haber. El sitio es el correcto. Aquí. Hola, Billy. He de decir que me gustaba más la última vez que nos vimos. Lo mismo digo, amigo. Oí que a lo mejor venías, pero esperaba que no. ¿Qué te parece si te vas y hago como que no has estado aquí? Va a ser que no. ¿Por qué los has secuestrado? Hay entidades poderosas en esta board. Deberías saber que no era prudente meterse en sus asuntos. Así que mejor que se vaya ahora que se lo estoy pidiendo amablemente, amigo Charlie. No me llame Charlie. ¿Hay algún modo de resolver esto pacíficamente? No busco problemas. Myers hizo lo que le pidieron. Así que es hora de que usted cumpla su parte. Por última vez, váyase. Ya le salvé la vida. Considere que se la estoy volviendo a salvar. Me encariño con la gente a la que salgo. Es una especie de debilidad, supongo. Pero entiéndalo, Charlie. Odiaría tener que matarlos. Pero si tengo que hacerlo, lo haré. Deje que esa gente se vaya. Billy, tener de rehen a una familia no te pega. Deja que se vayan o ambos saldremos de una pieza. Eso no va a funcionar. Hay un motivo por el que los buyers están aquí. Cuando llegue el momento, los liberaremos. No me dejo otra opción. Dice, o me marcho o pelea. Pues, pelea. Lo siento, Billy. Esto no supera a ambos. Que gane el mejor. Así es como termina todo, ¿eh? Esperaba que usted fuera distinto. Es una pena que vaya a morir aquí, Reed. En la ciudad hay hombres mucho peores que usted. Vale, yo también puedo hacer esto, ¿eh? La ametralladora funciona muy bien, ¿eh? A ver, inventario. Vamos a crear más casquillos. Voy a curar un poco. Notas incompletas. De la progenia de la fecunda madre. Cosas que decirles, Graham. Sobre sus capacidades intelectuales. Similares a las de un niño de 3 años. Pero continuarán evolucionando. Llevarán a cabo órdenes simples inmediatamente después de traerlos a la vida. La comprensión de frases complejas tardará más. Sobre la nutrición. Aunque prescindibles, son seres vivientes y necesitan compuestos químicos para mantener un nivel de funcionamiento óptimo. Dales potasio y aceite de hígado de bacalao. Es bueno para sus tejidos. Pedirán azúcar. No hay que dárselo. Cuidados generales. No exponerlos directamente a la luz del sol justo después de que nazcan. Esto es como lo Kremlin. Sus fibras aún son sólidas y podrían descomponerse con facilidad. Carta cuidadosamente doblada. Señor Drano. Su propuesta es demasiado tentadora como para rechazarla. Le diré a la policía lo que quiera. Ajá, ahí está. Teniendo en cuenta de que me vendría bien su ayuda para mi campaña electoral. Atentamente MP. Ajá, ahí tenemos la prueba de que... Tenemos la prueba de que el próximo alcalde miente. Y esta es la llave vieja que será para salvar a la familia. Mapas y coordenadas. Un mapa acompañado de un trozo de papel con unas coordenadas escritas. Sobre resucitar a los muertos. Pasos para devolver a la vida corpórea a los espíritus de los muertos. Sales esenciales. Copiar las fórmulas del Grimorio Borelus. Invocación per Adonai. Debe retirarse durante horas. Recitarse durante horas. Las palabras exactas están en las obras de Peter. Dapono. Invocación diez mies. Yes, yes, yes. A lo mejor es la gran invocación de Agripa. Vale, invocación. Combínalo todo. Esto es... Increíble. Todo lo que me he enfrentado desde que llegué a la ciudad está en el mapa. Cascillo. Una nota que huele a pescado. Lo tengo, Billy. Hemos de asegurarnos que nadie de la expedición regrese a la Tierra. Si alguien lo consigue, tengo a la persona adecuada para encargarse. Se llama Lewis Flynn. Es muy obediente. Hará lo que le pida. Dale instrucciones detalladas. Atentamente. Ah. Y esta llave abrirá esta puerta. Y aquí está la familia. Este es el hijo. Y esta es la madre. Que tendrá un dedo menos. Básicamente. Me falta un dedo. Gracias, señor. Pensé que iban a matarnos. No sé cómo podemos recompensarle. ¿Quién es usted? Se parece a... Soy detective privado. Tu padre está muy preocupado por vosotros. ¿Padre? ¿Está bien? ¿Le ha visto? Está bien. Pero no ha acabado aún. ¿Tenéis algún sitio donde esconderos un tiempo? Sí, claro. Nos quedaremos con la tía Pex. ¿Qué está pasando? Tu padre y yo tenemos un asunto del que encargarlo. Te lo explicará todo cuando pueda. Vale, por favor, señor. Cuide de él. Es un buen hombre. Lo intentaré. Tengo que irme. Y la madre... Ha venido. Ha venido a rescatarnos. Vale, he reunido todas las pruebas clave, pero... No he terminado. Otro sitio que no he terminado. ¿Has venido a rescatarnos? Agraviados por la EOD. Barry Morgan, pescador, molesto porque los ismaucianos son los únicos que capturan pesca. Luther Merrick, violada y asesinada, culpabilidad de la EOD sin demostrar. Wallace Rose, herido en una pelea con un ismauciano. Josh Cavendish, en un círculo rojo. Su esposa se unió a la EOD y dio a luz un hijo que no era suyo. Kenneth Harvey, vio como le robaban un ismauciano. Delaney Jensen, su hijo, desapareció en los Shells. Culpa a los ismaucianos. Ahora sí, está todo. ¡Gracias! 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 vale supongo que lo siguiente será volver aquí y hablar con Glenn y decirle que su familia está a salvo y decirle que su familia que su familia que su familia está a salvo he salvado a su familia muchísimas gracias mi cuñada acaba de llamar para decir que Evelyn y Michael han llegado bien se lo debo todo ahora que hacemos he de entregarme lo primero es lo primero tiene que redactar una confesión es su palabra contra la del testigo vale la llevaré a la comisaría de inmediato no, démela a mi y el arma del crimen aún la tiene, ¿no? sí, señor aquí está todo buen hombre muy bien iré a aclarar las cosas le sugiero que aproveche un buen tiempo que le queda antes de que la poli llame a su puerta la pistola que mató a Johan es una pol poderos de puede usarla para liberarme de los cargos si se la doy al capataz del señor Carpenter como prueba de que otro es culpable vale, sin coartada el arma la pistola de Byers es el arma homicida le implica directamente en el crimen culparán del asesinato a quien quiera que encuentren con el arma podría colocarse para incriminar a alguien cuidado justicia o mal o malicia cuidado a ver, a ver ¿podemos hacer que incriminen al próximo alcalde? por eso está aquí quizás la dirección de Agatha Pierce o vamos a hacer no, no creo que claro, si se lo dejamos si se lo dejamos en la casa de la madre ¿acusarán a la madre o acusarán al hijo? no lo tengo claro a ver, a ver vamos a ver vamos a poner malicia claro, tiene ropa ensangrentada en su casa vamos a ver vamos a hacerlo vamos a ir con malicia esta vez porque es que el próximo alcalde se lo merece bueno, espera vamos a terminar primero con el palacio de la mente fuera de peligro pecador arrepentido no, chantajaron al asesino las palabras saldan la deuda ahora que Byers no tiene que preocuparse de su mujer y su hijo confesará que mató a Vanderberg Milton Pierce el muy traidor juicio justo sea buen tipo o no Byers mató a un hombre y debe enfrentarse a las consecuencias víctima no villano Byers solo es una pobre víctima a quien obligaron a cometer un crimen contra su voluntad voy a elegir este confesión de Frank puede hacer que Byers confiese voluntariamente además si le llevo a Carpenter su confesión puede que sea benevolente con la condena puede usar la carta que hallé en la guardia de Billy para probar que la declaración de Pierce contra mí es falsa ay, pero entonces la malicia imbécil integral ahora inculpar a Milton Pierce Milton Pierce intentó inculparme así que voy a devolverle el favor si dejo el arma entre su ropa ensangrentada y saco una fotografía el señor Carpenter lo consideraría prueba suficiente para él vaya a hacer eso lo voy a hacer vamos a ir a la casa de Milton Pierce que no me acuerdo dónde estaba no no aquí al sótano de Pierce lo voy a hacer ahí faltan cosas es que no quiero irme sin intentar ver si aquí falta qué me falta de aquí a picho venga hombre cada vez que vengo están otra vez aquí que no hace que tratando de no que se m está abajo y es uno de los cordacos, ¿verdad? sí, es un cordaco y viene a por mí a ver, ¿qué puedo darle? va a subir por ahí ahí te, ahí te, ahí te me dio al final me dio arriba a ver, párate no, 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 no la bota ya la había visto esto de aquí creo que lo he visto todo ahora bueno, eso sends shivers down the spine y no, no, no no ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde está visto? La pala, esto está todo, aquí está todo, el cartel también Pues nada, vamos a dejarlo Algo falta, alguna tontería Vale Iba a ir hasta aquí 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 ¿Cómo se llegaba al sótano? Iba a ir hasta aquí Ay, no puedo salir Vale, aquí había una cesta ¿Dónde estás? Aquí El arma del asesino Tengo falsificar pruebas Y le saco una foto Ajá Por eso faltaba aquí Reunidas todas las pruebas Está hecho Ahora En teoría Tendría que ir A la mansión Carpenter Supongo A ver Tengo una fotografía Tengo una fotografía de la ropa ensangrentada de Milton Pierce Junto al arma del crimen He de enseñársela al camarero del señor Camper Así que sí Tengo que ir hasta aquí Mansión Carpenter La gente tranquilamente Caminando al lado de estos bichos Vale, y ahora Ahí El capataz Este A ver Milton Pierce Es un asesino Mentir O Byers Ha comenzado el crimen Ha confesado el crimen No Milton Pierce Es un asesino Tengo pruebas De que Milton Pierce Mató a Johannes Vanderberg Enséñemelas El arma homicida Está en su casa Junto a un montón de ropa manchada de sangre Aquí tiene una fotografía No sé cómo ha conseguido sacarse esto de la manga Reed Pero es un trabajo impresionante Nosotros nos encargamos A acusar a un candidato de la alcaldía de asesinato Es un desafío interesante Pero la familia Carpenter se ha encargado de cosas más difíciles Bye Uy, ¿y esto? ¿Y esto? Ha estado haciendo un gran trabajo, señor Reed Le estoy esperando en el hotel Devil's Reef Este no es Vanderberg Se supone que está muerto Invitación sorpresa Está claro que hay una presencia de otro mundo cerca de la mansión Carpenter Lo siento en el aire Ha hecho un gran trabajo, detective Reed Le espero en el hotel Devil's Reef ¿Por qué sigue activada? ¿Voy a ir a la casa de la madre de Pierce? A ver qué hay ahí Solo por ver ¿Voy a ir a la casa de la madre de Pierce? Old Grove, Norte Ah, mira, estoy aquí Mira Icon Street está aquí Cerca de Bullock Street O sea, estará más bien ahí arriba Pues puedo ir Y seguramente habrá un atajo por aquí arriba Viaje rápido Jojo Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Qué pasa? La calle de al lado. Mira, ahí está el viaje rápido. Primero voy a activarlo. Por si acaso luego se me olvida. Listo, activado. Vale, la madre vive aquí, está claro. La banderita americana y el cartel del hijo aquí. Sí, mansión de Agatha Pierce. Vale, vamos a hablar con la madre, a ver. Agatha Pierce, supongo. Me llamo Charles Reed, soy detective privado. Buenos días, joven. ¿Qué se le ofrece? Hay un asunto del que me gustaría que habláramos. Tiene relación con su hijo Milton. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está bien? Me temo que me va a llevar un rato a explicárselo. No tendría algo para beber. Oh, ahí le echa la estricnina. No se preocupe, tengo la bodega bien surtida para ocasiones como estas. ¿Le importaría subirnos un chanty de la bodega? Parece usted más que capaz. Un chanty. No sé por qué me da que me va a pedir algo a cambio. Madame, es una oferta muy generosa. ¿Por qué tengo la sensación de que va a establecer algún quick box pro quo? Bueno, he oído algo rondando por ahí abajo, pero estoy segura de que no es nada que no pueda ocuparse. Vale, hay bichos abajo. Déjamelo a mí. Aquí tienen las llaves. Elija cualquier botella, siempre que sea un chanty. Y no le dé vergüenza que sea de las buenas. Están para compartirlas con invitados como usted. Su hijo quería que la envenenara. Milton me ha enviado a matarla. Milton, no puede ser. Por favor, señor Reed, debe usted de haberle oído mal. Es la verdad. Tenía planes para su enencia, pero su muerte debía parecer natural. El veneno era su solución. No le creo. Váyase, por favor. Me encuentro mal. Vale, pero me ha dado la llave. Se han reunido pruebas clave. Aquí está todo hecho. Aquí está todo hecho. Pero lo que voy a hacer es... No. ¿Dónde está la bodega? Aquí. No va a ceder, pero sí tengo la llave. Se supone que me ha dado la llave. Pues no. 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 Una vez que le he dicho, se ha enfadado conmigo, ya está. No lo entiendo. ¿Qué es lo que he hecho? Vale, pues ya está. Pues aquí está todo. Podía haber acusado al hijo... Y haber envenenado a la madre, y me quedo yo con toda la herencia. Eso es lo que tenía que haber hecho. Vale, a ver. Aquí está todo. Lo siguiente sería... Ir al hotel. Hotel Devil's Reef. ¿Dónde estaba el hotel? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Este es el hotel? Sí. Sí. Me di esta hoja Notas sobre las señales de los mendigos Darren, creo que por fin le voy Encontrando sentido a esto Los lugareños usan ciertos símbolos Para marcar lugares especiales Como bien sabes Lo que he podido saber es que es una costumbre Que viene de mucho antes de la inundación Es como las señales De los mendigos de toda América He conseguido averiguar el significado De alguno de los símbolos Habrás visto el que tiene forma de H Que hay en algunas puertas Significa que la casa está habitada El que parece una rejilla Marcada Marca alijos ocultos en cosas útiles Vale Eso ya lo hemos visto Los que tienen forma de V Son para zonas peligrosas Rodeadas de barricadas Dicen Ay, dicen que de ahí se consigue Un buen botín Y el que aún no he descifrado Es el que tiene forma de espiral Prueba tú Y si ves el de la cruz y 3K Prepara el arma El de la espiral ya lo hemos visto No era el de las... A ver Notas sobre señales de los mendigos Eh, no era el de las cartas Donde había una carta Era donde había una espiral fuera Me parece Vale, ¿dónde estoy yo? Aquí Y aquí está Míralo No está muerto Van den Berg No está muerto Suicidio en el manicomio Otra muerte ha golpeado hoy nuestra ciudad Un joven se plantó en la puerta del manicomio de Oakmont Para maldecir al personal Antes de que pudieran calmarlo Se pegó un tiro en la escalinata Oh Era el hermano Un médico que presenció la escena La muestra de simpatía Otra pobre alma rota por la tragedia Que cae y me perdone Declara El hombre no hacía más que preguntar Por una tal Emily No tengo ni idea de quién era ¿Y esto qué es? Nunca más Esto ya lo habíamos visto Esto también lo habíamos visto ya Mi diario segunda parte Los médicos del manicomio de Boston Estaban intentando arreglarme Se ha demostrado imposible Primero me hicieron preguntas Pensaba que informaría de mi historia a los oficiales Pero solo hacían una lista de cosas que arreglar Me daba miedo el agua Así que me envolvían en sábanas empapadas Les hablé de las cosas en la oscuridad Así que me encerraban en salas oscuras Con los ojos vendados No hubo progresos Hasta que trajeron los electrodos Me impidieron ordenar mis pensamientos Solo las palabras del médico Mantenían mi mente en una pieza Me dijo quién era y cómo pensar Me dio brebajes para que me mantuviera sano Parece que me estoy acostumbrando La pregunta es si para bien o para mal Ah mira Túnica del rey No la tengo Ropa diaria No la tengo Pescador No Maestro detective Sectario Bueno la mitad No las tengo Policía sí El médico también Hombre de ciencia A ver tú ¿Por qué no estás muerto? ¿Cómo es posible? Por fin señor Reed Me he enterado de su último caso Deje que le felicite Esta vez se ha superado Tengo una pregunta Si me permite ¿Está usted vivo? Por el amor de Dios Yo sí que tengo una pregunta ¿Cómo demonios es que está vivo? ¿Qué puedo decir? A lo mejor la próxima vez Debería asegurarse de que ha terminado el trabajo Yo no fui Y usted lo sabe Todo esto Todo por lo que he pasado Y no había ningún asesinato desde el principio La acusación diferiría Tenía todo lo que necesitaba Una víctima Un método Y un culpable Lo demás no tiene importancia Lo que quería era desaparecer Usted me tendió una trampa Quería desaparecer Y supongo que Alguien con su mismo aspecto Él lo mató O ordenó que lo matara O sea Todo el jaleo este Es culpa de él Usted me tendió una trampa Hijo de Solo preparé el escenario ¿Qué? ¿Me matará? Por entretenido que sea Ver como le acusan De haberme asesinado Por segunda vez Me temo que tenemos Asunto más urgente De lo que encargarnos ¿A qué se refiere? Sabe exactamente A qué me refiero Señor Reed A la profecía Al sello Se ha involucrado usted En algo trascendental Y ahora Hablemos de su último caso Magnífica ejecución Ya lo creo Y lo digo literalmente El ahorcamiento Se ha programado Para la semana que viene Dígame Señor Reed ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha condenado Un hombre tan eminente Por un crimen Que no ha cometido? A lo mejor me he equivocado No Iba a por mí No Es porque intentó Matar a su madre Ha cometido Otros cuantos Testificó en mi contra Y conspiró Para matar a su madre Desde luego Su corrupción Era bien sabida Y aún así Ha sido usted El único que ha actuado Al respecto Sea como fuere He de considerar Este experimento Como un éxito De hecho Debería usted Tomarlo como un adelanto De su prueba final ¿Por qué hace esto? No lo entiendo ¿Qué saca usted De todo esto? Se dirige usted A la oscuridad Señor Reed Le estoy facilitando La experiencia Que necesita Para encontrar Su camino por ella ¿Prueba? ¿A qué se refiere Con mi prueba final? ¿Qué tiene que ver Eso con nada? Todo Es su destino Un destino Un destino Más allá De lo comprensible Ser algo más Que una mota De polvo cósmico Propagar Olas por el universo Ponerle fin A las cosas ¿Ponerle fin a qué? A todo Ha sufrido En esta ciudad Desde el principio De hecho Desde que nació Querer ponerle fin Es natural Y al contrario Y al contrario Que los millones Que le percibieron Tiene usted El poder de hacerlo Puede usted Convertir una mera profecía En la verdad absoluta No querrá decir Posee usted El sello de Cacígonar La llave de las puertas Y de todo lo que encierran Puede cerrarla Aferrarse a la miseria De la humanidad Por unos cuantos Crueles siglos más O abrirlas Y ponerle fin Y hará lo segundo ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué iba a destruirlo todo? Porque si no Su vida habrá sido en vano ¿Sabe cuántos elegidos Ha habido A lo largo de los siglos? Hordas innombrables Sacrificadas a voluntad De unos maestros invisibles No muy distintos De aquellos que cubrieron De su sangre Las amapolas de Flandes Pero nuestros sacrificios Importaron Ganamos la guerra Una de tantas Que están por venir Es la naturaleza De los Su Su propósito Sufrir Son monos En una jaula abierta Que carecen de impulso De salir Solo usted Puede marcar la diferencia Puede ponerle fin De una vez por todas Es usted Despreciable Es usted Bill Johannes Nada más Bill que la Que la futilidad Contemplar Como esto sucede Una y otra vez Y no hacer nada Somos los agentes Del cambio Señor Reed Se equivoca Lo demostraré No demostrará nada Morirá Y en la siguiente vuelta De ciclo Surgirá otro Con el coraje suficiente Para terminar el trabajo De todas formas No puedo abandonarlo Esté de acuerdo Conmigo o no Su camino Es demasiado importante Aunque su elección Escape a mi control Al menos Tiene razón en algo En esta ciudad Hay un arqueólogo Está muy cerca De desentrañar El secreto Del catígonar Y usted va a necesitar Su ayuda Para entrar Se llama Joseph Hill Hable con él Gánese su favor Esta es su dirección ¿No puede usted guiarme? ¿En serio? Tanta historia Y resulta Que no sabe Dónde está Catígonar Si lo supiera Estaría trabajando Con un detective Privado Eso está mal Johannes Todo Y aún no tengo Ni idea De por qué Tendría que creerle La verdad Es la verdad Se la crea o no Puede aceptarla O intentar volver A ponerla En la venda No importa Adiós Charles Hablemos otra vez o no Estaré observándolo Y no vuelva A perder el sello O daría al traste Con todo el esfuerzo Que ha hecho En esta ciudad Vale Ahora tengo que ir A hablar Bueno lo dice aquí Vale Vanderberg me ha contado Que el destino De Ogmon Está en mis manos Con ayuda del sello Las puertas de la prisión Anegada de Catígonar Se pueden cerrar Durante siglos O abrirse por fin Pero tengo que Encontrar el modo De entrar Y el único Que puede ayudarme Con eso Es el arqueólogo Local Joseph Hill Y vive en Vive en Reed 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 Heath Este Lambert Street Entre Hillard Street Y Hill Street O sea Vive Hay El académico Envenenador La universidad De Ogmon Ha perdido A uno de sus Estimados profesores El especialista En bioquímica De la facultad De medicina El doctor Josh Cavendish Ha resultado Ser el responsable De numerosas muertes Parece que el maníaco Ha envenenado A una serie De ciudadanos Inocentes Durante los últimos días Este es el que Envenenó el pescado Lo que ha causado Impacto En el mundo Académico Aunque algunos De sus colegas Admiten Que era tan pasional Que parecía capaz De cualquier cosa Otros lo retratan Como un investigador De talento Y un ciudadano modelo Su ex esposa Anna Lidl Se ha mostrado aliviada Por fin tiene Lo que se merecía Declara Estoy encantada De que la EOD Haya podido limpiar Su buen nombre Después de todo Lo que nos hizo Asesinato en la conservera La conservera Blackwood Blackwood March Fue anoche El escenario De acontecimientos Tan tristes Como inusuales Los vecinos Informaron De que se oyó Un tiroteo Gritos Y ruidos De pelea Provenientes Del interior De la fábrica A su llegada La policía Descubrió El cadáver De Evernote Blackwood El último Integrante De la gran Familia Blackwood Presentaba Heridas De gravedad Y estaba claro Que había sido Objeto De un ataque De lo más Violento Aunque no había Ni un rastro Del asesino El caso sigue abierto ¿Quién habrá sido? Yo no sé quién habrá sido Harriet Dock Ha desaparecido La conocida científica Harriet Dock Ha desaparecido Nadie ha visto Desde hace días A la profesora De arqueología De la universidad De Oakmont Y sus amigos Y colegas Sospechan lo peor Mis hombres Han registrado Toda la ciudad Confiesa El capitán De policía Caleb Lyons Por desgracia Tenemos razones Para pensar Que ya no se encuentra Entre los vivos Se ruega Cualquiera Que tenga información Sobre el paradero De la profesora Harriet Dock Que se ponga En contacto Con la policía O acuda A las oficinas Del Oakmont Chronicle ¿Quién habrá sido? ¿El que ha matado A la profesora? Ah Tampoco sé Yo creo que El detective Ha hecho más mal Que bien Ha matado más gente De la que ha salvado Se extiende la locura Estos días Oakmont Vive Experimentando Extraños brotes De locura repentina Parece que se extienden Por la ciudad De forma aleatoria Aunque hay testigos Que afirman Que han visto A científicos De la universidad Allí donde se han producido Los brotes El doctor Philip Grant Del hospital De St. Mary Cree que todo se debe A una peculiar infestación De gelmintos Que según dice Se ha Originado en algún lugar Cercano a la universidad Recomienda A los ciudadanos Que no descuiden Su salud Está mal escrito Y que visiten El hospital Para recibir Un tratamiento Antigelmínico Muy efectivo Si detectan Los primeros síntomas Ni de coña Voy a Bueno Nosotros probamos Uno de esos tratamientos Y le sentó fatal Muere el heredero De los Carpenters Por desgracia Ha golpeado A la familia Carpenter Graham Carpenter Hijo de la cabeza Hijo de la cabeza De la gran familia Brutus Ha sido hallado muerto En sus aposentos Ese sí que no he sido yo Este ha sido el padre Los médicos sugieren Que la causa De la muerte Ha sido La ingesta De comida envenenada Y ha apuntado A que la causa Podría ser El pescado envenenado Alas Se han aprovechado De los del pescado envenenado Para matar a su hijo Carpenter Senior Ha Incinerado a su hijo Con todos los honores E inmediatamente Ha vuelto A su activa Participación En la vida De la ciudad Tras unas largas vacaciones No tengo tiempo De llorarle Declara Al Ogmon Chronicle Tengo mejores cosas Que hacer Tengo mejores cosas Vale pues entonces No está muerto Graham no murió O si No lo sé No sé si esto ha sido Ala Bueno este estaba desaparecido No sé si A ver si lo explica aquí No Solo es el texto Que acabamos de leer No sé si ha sido Algo que le ha visto Con sus poderes Pero que es real O sea Graham realmente No ha muerto Han dicho Han dicho que ha muerto Pero no es real No ha muerto de verdad O O era su espíritu O que es lo que está pasando aquí Bueno Defensa propia Caso completo Nuevo caso Fénix A la fuga Vale ya hemos puesto En el mapa Donde vive Que es Ahí donde lo he colocado Ha desaparecido Ha desaparecido Me parece Que ha desaparecido Y desapareció Claro porque al cerrar el caso Yo lo marqué En el caso anterior Entonces Como al cerrar el caso Desaparece Todas las marcas De De los casos Ya resueltos Entonces es En Lumber Street Entre Healock Y Lane O sea Aquí Atuendo desbloqueado Tónica del rey Vale ¿Cuál es el más cercano? Este ¿Cuál es el más cercano? Gracias.